El remate, gol de Ayew, con qué tranquilidad, con qué frialdad. El remate de derecha, recto al medio y atajó. El portero, Nurudín, probó. 9 millones de euros. Cudú, gol de gana, arriba imposible para el portero. La tiene bien clara, pierna derecha, toba a distancia, remató y atajó el portero. Atajó el portero que comienza a consagrarse como la figura del partido. De altura, mucha potencia. El tercero de gana, viene de zurda, vamos Sebastián, gol. Todos arriba. Va a rematar Gary. Ay, se le fue. Y ganó gana. Se le fue el pelado a Gary. Señoras y señores, se queda con el tercer lugar. Los abrazos.